Quería hacer un par de preguntas. La primera es que ustedes, gracias a esos 52 de Vox, han aumentado sus ingresos de 0 a 13 millones de euros. Y una de las últimas PNL que presentaron fue la de la modificación de la ley de partidos. Quería saber si van a seguir en esa línea y cómo se gestiona esa aparente contradicción entre vigilar los ingresos de los partidos y tener 13 millones de euros. Y, por otro lado, usted acaba de decir que no lo he entendido bien, quiero que me lo explique, lo de la fuga del jefe de la inteligencia venezolana. ¿Lo liga a la negociación del Gobierno con Vox? Digo con Vox, perdón, con Podemos. Sí, tenemos todas las sospechas. Creemos que Pedro Sánchez no tiene ningún escrúpulo y nos parece verdaderamente sorprendente que se haya producido esta fuga. Y, por lo tanto, vamos a pedir comparecencias del Ministerio del Interior y vamos a estudiar iniciativas judiciales. Estamos estudiándolo porque tenemos todas las sospechas. Y en cuanto a las iniciativas que planteamos en la anterior legislatura, quiero decir que todas las iniciativas que decayeron van a volver a ser planteadas, incluida la eliminación de las subvenciones a los partidos políticos. Vox es un partido que, como saben, no está de acuerdo con el modelo de las autonomías y, sin embargo, concurre a las elecciones autonómicas. Vox es un partido que está en contra de las subvenciones a los partidos políticos y va a presentar iniciativas para que se termine con ese modo de subvencionar a los partidos. Pero eso no implica que Vox tenga que ir a la batalla política en desigualdad de condiciones con los demás partidos. Es decir, no hay ninguna contradicción para nosotros y lo que sí haremos es que todos los demás partidos se retraten ante el pueblo español cuando pidamos que ni organizaciones políticas, ni sindicatos, ni organizaciones patronales reciban subvenciones. Vox es un partido que se termine con los partidos políticos para que se termine con los partidos políticos. Apoyado por el separatismo van a ser muchas leyes. Estamos planteando un futurible y damos por hecho que vamos a tener que hacer un gran uso de esa capacidad que tenemos en estos momentos. Y, por supuesto, presentaremos iniciativas para la defensa de la escuela concertada y de la libertad de educación de los padres. Y plantearemos el cheque escolar, que es algo que hemos planteado. Pero, bueno, esta es una iniciativa que, sobre todo, tiene más que ver con las autonomías, que es donde en estos momentos está la competencia de educación. Vale. Cristina, Ángela y nos tenemos que ir. Sí, muy rápido. Quería saber si ha hablado desde las elecciones con el líder del PP, con Pablo Casado, y si cree que el PP debería abstenerse en el caso de que se fuera un gobierno monocolor del PSOE, no con Unidas Podemos. Gracias. He hablado con Pablo Casado, pero nosotros no queremos decir al resto de los partidos qué es lo que tienen que hacer. Ellos sabrán a qué se han comprometido con los electores. Lo que sí hemos dicho es que entendemos que el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista están en un consenso amplio en torno a las leyes que aprobó la izquierda, de memoria histórica, de género, están en un consenso amplio en la defensa del Estado de las autonomías, y entendemos que es fácil que ellos lleguen a acuerdos. Nosotros, desde luego, votaremos en contra de cualquier gobierno integrado por el Partido Socialista, en solitario, en pacto con Podemos o en pacto con cualquier otro partido. Lo que sí hemos dicho es que si otros partidos, que no sean Podemos, llegan a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista para facilitar la gobernabilidad, nosotros no se lo reprocharemos. Sí, hola, buenas. José María Aznar ha dicho hace unos minutos que, si se consolida ese pacto del PSOE con Unidas Podemos, podríamos llegar a una crisis del sistema y aboga a un pacto constitucional. No sé si usted estaría de acuerdo y también no sé qué le parecen las declaraciones de la diputada autonómica Alicia Rubio, que se ha referido al feminismo, diciendo que el feminismo es un cáncer, que coser un botón en poder, a no sé qué le parecen esas declaraciones que estamos viendo estos días de esa diputada. En cuanto a las declaraciones de José María Aznar, de que hay un riesgo para el sistema constitucional con un pacto del PSOE con Podemos, he de decir que las comparto plenamente. La solución que ellos plantean de un acuerdo constitucional, supongo que integra al PSOE, al Partido Popular y a Ciudadanos, y no tenemos nada que objetar, a pesar de que votaremos en contra, de cualquier gobierno integrado por el PSOE. En cuanto a las declaraciones de nuestra compañera, imagino que como casi todas las declaraciones que nos comunican tendrán un ámbito de retorcimiento, y he de decir que sí, que nosotros pensamos que el feminismo supremacista es un problema para muchas mujeres, que ese feminismo no representa a las mujeres, igual que los lobbies LGTB no representan a los homosexuales, y quiero decir que a Vox le votan muchas mujeres y muchas personas homosexuales que se identifican con ese tipo de planteamientos. En cuanto a que poder coser empodera, yo creo que nos vendría bien aprender a todos a coser, incluso a mí. Muchas gracias a todos. Sí, yo quería preguntarle, por favor. Se cumple esta semana el 30 aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Yo quería preguntarle si ustedes tienen un gabinete jurídico, si han estudiado, si España debería retirarse de esa convención, porque esa convención impediría la repatriación generalizada de los menores no acompañados. No hemos hecho una reflexión sobre ello, pero en todo caso nosotros lo que planteamos, y usted lo sabe bien, es que España devuelva a todas las personas que entren ilegalmente en nuestro territorio, sean mayores o sean menores. Por cierto, muchos de los menores luego resultan ser mayores, pero no vamos a dar un solo paso atrás en la petición de devolución de todas las personas que entren ilegalmente en nuestro territorio. ¿Por qué usted habría que retirarse de la convención? Lo estudiaremos. La bolsa de Suiza acaba de anunciar que se ha interesado en comprar la bolsa española. A mí me gustaría saber qué es lo que piensa. Por otro lado, haciendo gala de la transparencia que ustedes predican constantemente, me gustaría saber si ustedes van a publicar las cuentas de las últimas elecciones, de los sus gastos electorales de las últimas elecciones, y cuándo van a presentar esas cuentas, y si van a aceptar las subvenciones por parte del Ministerio del Interior. Vale. Yo creo que he contestado perfectamente a la última pregunta antes. Por supuesto que vamos a aceptar las subvenciones, porque tenemos derecho a ellas, porque están dentro de la ley, a la vez que vamos a pedir que ese tipo de subvenciones se terminen. El día que se terminen para todos los partidos, nosotros seremos los más felices de que no haya ese tipo de subvenciones. No hay ningún tipo de incoherencia en cuanto a la publicación de nuestras cuentas. Entiendo que es algo que se hace habitualmente, se publican, se depositan en el Tribunal de Cuentas y no tendremos ningún problema. Y en cuanto a valorar noticias que acabo de conocer, pues es algo que evito hacer en las ruedas de prensa y seguirá siendo una tónica general para mí. Muchísimas gracias.